Bienvenidos a su canal Underground Toys, yo soy Robert Rodríguez, ¿cómo se encuentran camaradas? Ya sé, se ve muy diferente el fondo, por lo regular hacemos los videos más acá, pero el día de hoy, ¿qué se creen? Les tengo una noticia muy chida, una noticia que a mí me alegró bastante cuando recibí un mensaje de un camarada, de un amigo que tal vez ustedes conocen, si a ustedes les gusta lo que es Transformers, pues ya se imaginarán de quién es, es un coleccionista muy hardcore sobre Transformers y es nada más y nada menos que el buen Mexico Lecter Prime. Él me manda mensaje y me dice, oye Robert, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué bueno que pudiste responder, ya tenía días que me había mandado el mensaje, me lo mandó un perfil que no ocupo, y bueno, pues total, para no hacerla tan larga, él me dijo, tengo una idea para que podamos hacer un tipo de colaboración, a mí en lo particular me gustaría que tú reacciones a una canción que yo he hecho. La canción me la mandó y me dijo, yo le dije, pero bueno, vamos a hacer esto, ahorita no lo voy a ver, el día que grabe el video la voy a ver y voy a reaccionar en ese preciso momento para que sea un buen reaccionando, a ver qué tal, qué reacción doy. No sé lo que voy a ver, qué tal, son gemidos, pero bueno, pues la verdad es que está, vamos a ver qué tal, qué tal con esta rola del buen Mexi. Anteriormente ya había escuchado una canción que él había cantado y canta muy bien, la verdad es que sí, canta muy, muy bien. Entonces, pues vamos a ver esta, esta pues, vamos a ver el video de nuestro buen amigo el Mexi Collector Prime, que por cierto, desde aquí le mando un fuerte saludo, a lo mejor va a dejar su comentario, entonces, pues bueno, pues vamos con el video, corre la intro y pues recuerda que estás viendo Underground Toys. Bienvenido de vuelta Prime, sé que contigo en los controles de nuevo, los autobots volverán a ser la fuerza que solían ser antes. Muchas gracias Ultramagnus, estoy contento de estar funcionando de nuevo entre ustedes, y estoy seguro que con la transición de Rodimus, serás sencillo y sin problemas. Excelente Prime, nos vemos después. Rodimus, no fuiste un buen Prime, así que te cuélleme esa pinche Matrix de una buena vez. Has llevado a esta organización a tocar fondo y está peor que nunca. Aquí tienes Prime. Pretenders, Headmasters, Powermasters, Micromasters, y lo peor de todo Rodimus, esos pinches Actionmasters, puras pendejadas que no han logrado derrotar a los Decepticons. Así que ahora, ¡transfórmate y lárgate! ¡Ja, ja, ja! Se quedó... Eh, nada más ese stop motion que nos está regalando acá con sus voces el buen Mexi. ¡Ah, perro! Hasta los sonidos de Transformers se la está sacando. Se mira bien, ¿eh? Se mira bien hasta este momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gacho fue decirle adiós! ¡Ah, perro! Yo pensé que iba a poner la rola. ¡Ja, ja, ja! Yo ya me había acostumbrado... Oigan, canta bien el Mexi, ¿eh? Canta bien el... ¡Oh! Ya estoy hablando conmigo... ¡Anunciando el final! Canta bien el Mexi, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué gacho se siente todo esto? ¡Ja, ja, ja! Me dicen que por mí Frank murió... ¡Ja, ja, ja! Canta chido, ¿eh? Canta chido, ¿eh? Ya lo había escuchado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, está cagada en el sentido de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Del video... O sea, como que está chido cómo está el stop motion... Pero está con madre, ¿eh? No me acompañará... Hoy quiero disfrutar mi dolor... Está chida, está chida, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Simpaticen por mí... La Matrix me había escogido a mí... Y vean esa voz, ¿eh? La neta canta chido, canta chido el Mexi, ¿eh? Por todos los ciclos... ¡Qué gacho! Que a todos les cago... Y siempre... Están hablando de mí... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué peor! Pensando que todo lo planee... Lo planee... Canta chido, la neta sí canta chido... Ni la Matrix me di... 139 likes con razón... Es que sí canta chido, sí canta chido el Mexi... Ni la Matrix me di... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El Mexi ya sé... Ya sé, ya sé en ahora, ¿eh? Ya sé en ahora... Canta chido, la neta canta chido... Tiene buen tono de voz, eso sí... Y yo en un video criticando a su voz... Y nomás canta chido, ¿verdad? Es que canta chido el Mexi, ¿eh? Hoy quiero disfrutar mi dolor... No pido, simpaticen por mí... No, ya no tengo encendedores y no lo prendía... La Matrix me había escogido a mí... Está chida la rola, ¿eh? Aunque, aunque bueno, o sea... Yo casi no sé Transformers y creo que por eso como que no lo puedo disfrutar al 100... Pero hablando como que de la voz del Mexi, está... Está con madre, está con madre... Está chida la rola, tiene buen tono de voz... Y la neta, la letra está con madre... Entonces, esa reacción espero que les haya gustado... Es la primera vez que lo veo... Como que sí, este... No sé, no sé, dije ahorita me va a caer el copyright... Pero pues yo creo que no, no me va a caer, esperemos si no... Yo creo que a él tampoco le cayó... Entonces, está chida la rola, la neta está muy, muy chida... Entonces, pues bueno, ahí vamos a estar... Muchas gracias a ustedes... No sé qué más decirles... Es ahora sí que video reacción... Está chida la rola, vayan y visiten su canal... Tiene aparte de estos... Es la segunda canción que yo le escucho a él... Entonces, si quieren ver todo lo que son reviews... Relacionados con lo que es Transformers... Etcétera, etcétera, etcétera... Todo lo que es Transformers... Él tiene, la verdad, muchísimos videos... Y bueno, pues ahora sí que este... Antes, antes de finalizar... Mexi me pidió... O bueno... Estábamos platicando un poco sobre... Este... Que posteriormente vamos a hacer un podcast... O bueno, una... Un en vivo donde vamos a estar platicando... Y debatiendo lo que es el bootleg mexicano... Una opinión muy sana... De hecho, él nos tiene un cierto... No sé cómo llamarlo... Aprecio, cariño... Bueno, no sé la neta cómo decirlo... El chiste es de que pues para pronto le caemos bien... Yo y el Master of Collection... Saben que nosotros tuvimos ahí un pleitito... Entre comillas... Pero al final terminamos llevándonos muy bien... Y esta es una de las pruebas... De la verdad es que nos... Tanto él de repente viene y comenta nuestros videos... Nosotros vamos y comentamos el de él... Y yo personalmente... Pues sí, es una persona que me agrada mucho... Y tiene muy buen contenido... Y sabe hacer reviews... Entonces vayan y visiten su canal... Y esperen... Pues no sé... Yo creo que estaría bueno... Que se vean reflejados esos likes... ¿No? Esos likes aquí... Tanto de los camaradas del buen Mexi... Como los de aquí... Los chicos underground... Que pues dejen esos likes... Para que podamos tener ese en vivo... Lo más rápido posible... Y que pues ahora sí que motivemos... A que sea más rápido para ustedes... Mi nombre es Robert Rodríguez... Yo me despido en esta ocasión... Y discúlpenme... La verdad es que... No sé qué más decirles... Pero estuvo muy chido el video... Es debo muy rifado... Entonces... Pues nos estaremos viendo próximamente... Yo soy Robert... Y bueno... Suscríbete... Sabes que mis redes sociales... Están en la descripción de este video... Y nos vemos en un próximo video... Mi nombre es Robert... Hasta la próxima... Estás viendo Underground Toys...